El presidente Gustavo Petro describió hace minutos en su cuenta de X que el día de ayer conversó con Luis Díaz y le informó que se está trabajando por la liberación de su padre. También se pronunció hace minutos desde Cúcuta la vicepresidenta Francia Márquez. Exigimos al ELN liberar al papá del jugador Luis Díaz, pero también hacer una apuesta de lo que ellos han llamado alivios humanitarios que implica sacar a la población civil del conflicto armado. Eso es parte de lo que tiene que seguirse discutiendo en la mesa, de lo que tiene que seguir avanzando. Y mi llamado es al ELN y a todos los grupos. Yo creo que este es el momento para ya dejar atrás la violencia y el conflicto armado y apostarles junto a transformar este país.